Es inútil, no vale la pena En invierno el sol no calienta Sino que se congela y cae a trozos sobre mí Y me raja el alma Que la grita, un nudo se queja Toneladas de tristeza Mi mochila de cemento y mi cabeza Que no para de pensarte ¿Y cómo pesas? Si no quieres escuchar Camínate Si no me quieres mirar Písame Aún puedo ser la acera Donde tu perro juega Aprovechate Como una limosna me entregas Instantes de tu presencia Que me arrancan mil sonrisas ciegas Tu voz en tu indiferencia Que me mata dentro Y esos ojos ya no se tropiezan Ni tiemblan cuando estoy cercano O ahora vos te fan y se van No importa donde Si no quieres escuchar Camínate Hoy si no me quieres mirar Písame No puedo ser la perra que en tu olvido Recuerda Aprovechate 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 De ver Aquí me ves Quemando margaritas a tus pies Con la debo ardiendo Y mi alma A la sombra de un cifrés Y tú con tu boca En cualquier arma de copas Regalando besos Perdiendo la ropa No ves No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota Tu cariño sale ya sin fuerza Como el cabo a la botella Que lleva una vida abierta Y patético lo intenta No juegues No mientas Nunca vi una mirada tan hueca Tan vacía de ganas Tan lejos Cuanto más te acercas Y aún te ríes Cuando echas Sale mi tristeza Y la vida te dará Lo que me das Desde el barro Quizá me recordarás Y tú verás buceando Tus podridos charcos Y allí te darás Aquí me bebes Quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo Y mi alma A la sombra de un cifrés Y tú con tu boca En cualquier arma de copas Regalando besos Perdiendo la ropa No ves mi derrota Duele la pena Duele la pena Duele la pena Me mata el buen enudeza Mi huma meira Duele la pena Duele la pena Y me estás matando Esa mujer Aquí me bebes Llamando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo Y mi alma A la sombra de un cifrés Y tú con tu boca En cualquier bar de copas Rebalando besos Perdiendo la ropa No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota Idiota Que no ves mi derrota Idiota Ahí la llevas